bueno pues un saludo para los que andan en ese... bueno un saludo eh, lo primero, no, ahora en serio, si, como que no, si, un saludito para los que andan en ese reproductor, bueno vamos a echar otra batallita, conseguimos el barco que parece el Titanic, este barco que se ve aquí en la pantallita, parece el Titanic, es un juego muy entretenido por lo que veo, he hecho muy poquitas partidas, llevo jugándolo muy poco tiempo la verdad y es muy, muy, muy entretenido, de hecho creo que puedes coger aviones y cosas así más adelante cuando vas avanzando en el juego, pero, 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 con paciencia, ¿no? bueno, vamos a ver una cosa que está aquí, que señala, no sé qué equipamiento ah, mira, un módulo no sé cómo se cómo se puede desarrollar la verdad, sinceramente porque ya te digo que hace poco hace poco que he empezado aquí, aquí abajo vale supongo que claro, esto es tu desarrolla 280 pero no me deja todavía, no sé por qué a ver, esto me deja el motor va mejorando, ¿verdad? y esto, ¿por qué no me deja? estaría bueno que me dejara ahora, ¿verdad? vamos a ver si podemos no podemos volvemos al gas y este podemos meterle otro no, no podemos no podemos todavía no podemos no podemos no podemos bueno vamos vamos a a ver exterior esto es para meterle color para ponerle color mira que bonito pillo bonito, bonito bonito, ¿verdad? así este color ¿se habrá quedado? supongo que sí ¿no? árbol tecnológico vale esto es pim pam pim pam vale y nos vamos para el puerto mira portaaviones portaaviones mira los aviones por aquí a ver si más adelante montamos uno vamos a puerto que bonito lo hemos puesto el color un color bonito un color bonito 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 y barato bueno ahora le vamos a dar caña una partida o dos es muy entretenido el juego no está mal pero antes de nada voy a hacer esto también ya te digo es un juego muy entretenido ahora dentro de poco salimos del del puerto vale y vamos a pegar un par de tíos le hemos puesto las armas tal y como vas avanzando vas desarrollando por lo que ves por lo que se ve yo llevo poco jugando no llevo mucho jugando en el juego no sé mucho tampoco pero bueno bueno pues le podemos dar ¿no? una partida tengo dos dos bueno vamos a darle una partida a ver si nos van a reventar a ver donde nos toca esa batalla me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta el polar que grande pareció casi 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 como el Titanic casi casi no vamos a exagerar pero casi un momento tengo que hacer así también porque si no no me espero de nada tranquilo esto va a correr un poco más porque le hemos mejorado el motor ¿no? no crea ¿eh? ¿detectar por atrás o qué? no por adelante aquí adelante seguro vamos a dejar un poquito a los colegas que vayan entrando ellos también por allí veo uno pero no me llega no me alcanza mi cañón mi cañón no alcanza allí donde tiene aviones ¿eh? uno de ellos está andando por todos los lados ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Gira, gira, gira! ¡Es muy lento, la verdad! ¡Gira, gira, gira, que te come el palo! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Se te ha puesto una sanción por fuego aliado! ¡Sí, una sanción, pero sí se ha chocado! ¡Se ha chocado el colega! ¡Vamos allá! 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 ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado, eh! ¡Ha costado, eh! ¡Muy bien, vamos a la batalla! ¡Vamos allá! ¡Otra batalla! ¡Es muy, muy entretenido! ¡Lo que pasa es que no gira bien! ¡No sé por qué! ¡No sé por qué no gira! ¡No me hace bien el giro! ¡Dosil sería que hiciera bien el giro! ¡Porque le cuesta, eh! ¡Le cuesta lo suyo! ¡Vamos a echar otra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa es que le cuesta frenar? ¡Le cuesta girar! ¡Oh! ¿Se ha ido la pintura o qué? ¡Vamos! ¡Qué raro veo yo mi barco! ¡Algo lo han hecho! ¡Algo lo han hecho mi barco! ¡Vamos! 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 Coberto de cobertura ¡Despliegue en una cortina de humu! Esto es lo más, creo que es eso. ¡El crucero enemigo detectado! ¡No tenía que cargar! ¡Es que tarda en cargar! ¡Suscríbete al canal! ¡No tenía que cargar! ¡Venga, que lo tenemos casi! ¡Alarma de incendio! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡No dispara! ¡Venga, carga ya! ¡Nuestro equipo tiene la ventaja! ¡Ese es fuerte! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ahí está! Si lo hay dos, ¿no? Mira lo que va por ahí, por debajo Está tocando mucho No puede ser, todo lo que le hemos dado No, choque, mira que se choca este Alarma de incendio Problema resuelto, señor Hay un agujero bajo la línea de flotación Sí, pero ya está Vamos al puerto Muy bien, la hemos hecho, esa la hemos hecho Nivel de acceso 5, desbloqueado Obtén contenedores con valiosos artículos del juego Uy, mira, señales de estas Guau, cuántas cositas Se le puede poner bandera y todo, ¿eh? No sé si le puede ponerlo así ¿Dónde está la de España, o qué? Bueno Aquí yo, porque se quita Ahí Pero si quieres ponerla... Bueno, sí, esto bien, si se queda así mismo da igual A ver si podemos avanzar esto No nos deja No nos deja No nos deja No nos deja Aquí yo Sería bien que nos deja La verdad A ver si El equipamiento Se desarrollaría muy poco Bueno, vamos a salir con este Vamos a echar otra Envicia un poquillo esto, ¿eh? División, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Envicia un poquito Vamos a esperar a que cargue Es un poco viciado El jueguecito ¿Verdad que sí? Envicia un poquito Un poquito Un poquito Envicia A los miembros Bueno, va a ser complicado ello, ¿vale? No sé si es mejor haberme ¡A los puestos de combate! Vamos a irло ¡Gracias! Ok, por aquí, por aquí, ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Está bien potencia, eh? ¡Oh! ¡Está bien potencia, eh! ¡Suscríbete! Vamos por este, que esto gira menos que yo. ¡Suscríbete! Nuestro equipo tiene la ventaja. ¡Suscríbete! ¡Brucero enemigo aniquilado! Pero vámonos, a ver dónde están los otros, por allí atrás. Para girar los tiquillos, para girar esto, no vea. A ver, a ver, que estoy girando, girando, girando. Nuestra victoria está cerca. Allí hay uno. Nuestra victoria está cerca. Pero tela de para girar, las maniobras, es... Se puede controlar, ¿vale? Pero... El giro es muy complicado. Es muy, muy lento. A ser muy lento, pues... Puesta más. No está mal. Vamos al bordo. Nivel de acceso 6, desbloqueado. Usa la XP libre para investigar cualquier barco o módulo del barco. Para desbloquear el siguiente nivel de acceso, juega dos batallas. Está bien. Vamos a ver si nos dejan. No nos dejan, no nos dejan, no nos dejan. Bueno, no está mal, ¿eh? Es que este barco... Este es más guapo. Estoy por salir con este. Este lo prepara bien. Este. Esto tiene otra pinta, ¿eh? De verdad. Vale. Un quemamiento. Vamos ahora. El motor. El motor me importa mucho, ¿eh? El motor me importa mucho, ¿eh? De verdad. ¿Cómo irá el barco? Guacataque se llama. Guatata... Ok. Vamos a probarlo. Pfeffera. Pfeffera. La batalla comienza. Pfeffera. 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 Generador de humo activado. Cortina de humo desplegada. Tripo de pulo. Quis skill. Trocissimo. Tristo. Uy, ¿dónde me metió? ¿Dónde me metió, chiquillo? ¿Dónde me metió? 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 ¿Dónde me metió?